Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Daniel Sepúlveda y les doy una vez más la bienvenida a mi canal. El día de hoy les traigo una videoreseña y es del último libro que leí en el mes de mayo que se llama This is Where It Ends de Marieke Algo, no me sé el apellido, es Marieke Nishkam o algo así. No sé cómo se pronuncia pero por aquí les dejo la portada para que puedan leer el nombre de la autora. Este libro tenía muchísimo hype en Booktube, principalmente en los Estados Unidos y bueno, lo leí principalmente por eso, por ese hype que existía en estos canales porque a estas personas, a estos Booktubers les iba llegando este libro y todos eran súper emocionados porque les llegaba ya que trataba de un tiroteo en una escuela de Estados Unidos y como ustedes sabrán en ese país los tiroteos son un tema un poco serio y últimamente ha tomado muchísima prioridad en este país, recordemos que hace no menos de un mes hubo un tiroteo en Orlando, en un bar gay en donde murieron muchas personas pero bueno, ahora vamos a hablar más del libro, no dejemos que este tema de los tiroteos nos ataque en este momento vamos a hablar de qué se trata, bueno, estamos en este pueblo que se llama Opportunity un pueblo o una ciudad muy pequeña que si no estoy mal está ubicada en el estado de Alabama, creo y bueno, la historia tiene o se maneja en la perspectiva de cuatro o cinco personajes que son Claire, Tomás, Silva, Autumn y creo que ya no más, creo que son esos cuatro personajes lo leí hace tiempo, a finales de mayo, ya estamos casi acabando junio, así que no recuerdo bien si esos son pero creo que esos son los cuatro personajes principales o los cuatro personajes que nos irán contando todo lo que va sucediendo y bueno, como había dicho, este libro tenía muchísimo hype y por eso yo lo tenía como en una... le tenía unas expectativas muy altas, lo que fue un poco decepcionante ya que cuando lo leí fue muy diferente a lo que yo esperaba y no era que yo esperaba un súper tiroteo ni nada por el estilo pero pues, no, al menos este tiroteo hubiera sido bueno pero creo que no se aprovechó, bueno, no sé, yo siempre digo eso cuando no me ha gustado el libro no se aprovechó como debería haberse hecho, simplemente fue una historia que no conectó conmigo que yo no sentí nada cuando leía, en la historia podían matar a varios personajes y yo me sentía igual, como que no me afectó para nada lo que iba sucediendo en la historia y eso fue la verdad muy decepcionante para hablar un poco de los personajes tenemos a Tomás y a Silvia o Silva creo que se llama Silvia porque ellos son como mexicanos o de padres mexicanos ellos son hermanos Silvia tiene una mejor amiga que se llama Autumn o en español Otoño pero bueno, eso allá es un nombre, así que se llama Autumn y por otro lado tenemos a Claire que es parte del equipo de atletismo del colegio uno al comienzo cree que estos personajes no tenían nada que ver luego uno descubre que Tomás es hermano de Silvia no se preocupen, eso no es un spoiler luego también uno descubre que estos eran mejores amigos que por allá, aquí uno creía que no tenía nada que ver con estos pero sí tiene que ver que era Claire y bueno, terminan todos relacionándose con todos termina viendo también una diversidad de todo tipo en esta escuela de un pueblo todo X que hay árabes, asiáticos, gays, lesbianas hay de todo, como si hubiera sido obligatorio que existiera en la historia que no digo que sea mal pero sí se notó un poco forzado admito que fue mi error leer este libro sin haber al menos leído una reseña sobre él y haberme dado cuenta de las malas críticas que ha tenido yo solo vi los book haul de estos canales gringos donde les llegaba el libro y ellos pues fascinados porque les había llegado pero nunca vi un wrap up, nunca vi una reseña nunca leí en Goodreads las opiniones de los otros lectores y simplemente yo juré que me iba a encontrar con un libro genial, magnífico que me iba a dejar a mí, no sé, con el corazón en la mano luego de saber la historia de un tiroteo en un colegio en los Estados Unidos y la verdad me encontré con algo totalmente opuesto sí murió mucha gente, que tampoco creo que sea un spoiler bueno, es un tiroteo, se supone que tienen que morir gente pero a mí no me afectó para nada no me sentí conectado con la historia ni con los personajes para nada así que fue muy, muy decepcionante esto obviamente es mi opinión si ustedes ya han leído este libro pues me gustaría saber ustedes también qué opinan y bueno, si no lo han leído yo personalmente no lo recomiendo pero si a ustedes les llama la atención o si han visto en otro canal que alguien más lo recomienda pues leanlo, denle la oportunidad y luego pues podemos hablar de qué nos gustó y qué no nos gustó para hablar más como por spoilers ya que como esta es una videoreseña no puedo decir tantas cosas sin decir cosas del final sin dañarles algunas partes que son como trama importante a este libro le puse dos estrellas en Goodreads lo que considero muy mal ya que bueno, a mí no me gusta dar malas calificaciones en Goodreads pero este libro de verdad me dolió me dolió leerlo, me aburrió muchísimo el final me lo leí así muy por encima pasando páginas rápido para ver cómo terminaba y al final no mejoró la historia fue igual y bueno, eso ha sido todo por hoy espero que les haya gustado mucho este video y si fue así denle like suscríbanse aquí abajo para ver todos mis videos en el momento en que salgan a YouTube no olviden comentar también si ya han leído este libro o si les interesa leerlo y si ya lo han leído qué opiniones han tenido al respecto si concuerdan conmigo si no lo hacen etc no olviden que por aquí abajo les dejo todas mis redes sociales como Snapchat, Instagram, Twitter y Goodreads y mi canal musical por aquí para que me escuchen cantar un rato y nos vemos en un próximo video chao